qué tal amigos en la sesión del día de hoy 19 de octubre el índice dólar que agrupa el comportamiento de una canasta de seis monedas frente a la divisa estadounidense operó al alza durante la jornada americana con lo que borró parte de las pérdidas observadas durante la sesión overnight y cierra la jornada con una pérdida de únicamente punto 2 por ciento esto se dio a la par de una inclinación de la curva de rendimientos de los fondos del tesoro de eeuu en donde las tasas de los plazos cortos disminuyeron y las de los largos volvieron a presionarse al alza los factores que mantuvieron al dólar en terreno negativo tienen que ver por una parte con la liquidación de los especuladores de las posiciones largas en los mercados de futuros de la moneda tras la caída de la divisa de los últimos días y por otro lado los datos que conocimos esta mañana que muestran una desaceleración del sector inmobiliario en eeuu por su parte la libre esterilina y el dólar neozelandés se apreciaron ante las expectativas de próximos aumentos de sus tasas de interés de referencia y en lo que respecta a las monedas emergentes la mayoría operó con ganancias debido a la debilidad del dólar de esta forma el peso cotizaba en torno a las 20 con 24 unidades frente al dólar a las 2 de la tarde en el mercado interbancario apreciándose punto 8 por ciento respecto al cierre previo que equivale a 16.2 centavos tocando un mínimo en 20 con 22 y un máximo en 20 con 42 unidades durante la sesión por su parte el euro se apreció punto 3 por ciento operando alrededor de una con 164 unidades en el mercado spot hasta aquí mi comentario mi nombre es janet quíroz y soy subdirectora de análisis en monex i